¡Hola! Bienvenidos a Cedaturfanagames, como dijimos en el video anterior, en el otro video, la parte... Bienvenidos a Cedaturfanagames, antes que nada, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que lo estén pasando bien, espero que te estés comiendo tu sándwich en mí, o estés tomando la medina, o el té, o estés cenando tranquilo, si sos de Japón, jeje, no importa. Estamos acá con Starcraft 2, nos hemos quedado cuando teníamos que ir a Belshir. En Belshir hay un gas raro que los protos llaman el aliento de la creación. Según ellos, es un don de los dioses. Jejeje, nosotros le decimos Terracino, y nos hará ganar una fortuna vendido al postor correcto. Claro que los protos nos matarán si nos atrapan en su suelo sagrado, o al menos intentarán hacerlo. Bueno, ese es el tema, también tenemos un moldito con los artefactos, y tenemos el ataque a un tren. Pero nosotros dijimos que íbamos a Belshir. A las 2 de la tarde tenemos Shadow Rom continuando la serie hasta terminarla toda, que la verdad es un juego bastante largo, así que tenemos Shadow Rom para agarrar todo. Y este juego puto, bueno, tenemos dos campañas más, así que vamos a empezar en la campaña de Belshir. Ahora sí. Mucho más lindo que Roquígnea, ¿no? Y sí, la verdad que sí, bueno. No me gusta pelear con los protos y puedo evitarlo. Y no cualquier protos. Fanáticos religiosos. Se llaman Taldarín. Creen que el Terracino es sagrado, que es un obsequio de los El Naga. Si los Taldarín mandan un ataque aéreo, nos van a aplastar. Swan, carga los planos del Goliat en la fábrica. Si sus misiles antiaéreos sirven de algo, tal vez salgamos de esta. Bien, Vaquero. Cargaré los planos del Goliat para que podamos construir más. ¿Cómo llegamos al Terracino? ¿Ves esos altares? Los místicos Taldarín los construyen para recolectar el Terracino. Solo tendremos que tomar los contenedores. Bueno, nuestros BCE podrán mover el Terracino. Tendremos que protegerlos contra los Taldarín. Con suerte, podremos recoger lo que necesitamos antes de que nos encuentren los Taldarín. Muy bien. En marcha. Ah, bueno. Esto es un bardo. Bueno, nosotros vamos a tomar Terracino por las buenas o por las malas. Que es lo que hacemos siempre, ¿no? Hay dos formas de hacer las cosas. Por la fácil y por la difícil. Pero si peleamos contra los protos, es por la difícil o por la peor, ¿no? Así que vamos a hacerla de la forma más rápida posible. Con los Goliatts. Si jugaste a Starcafuna, ¿sabes qué son los Goliatts? Los buenos y hermosos Goliatts. Ah, pensé que se me había colgado el juego. Bienvenido a la jungla. Misión actual. Obviamente. 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 Yo en la segunda campaña Heart of Swarm. Tengo la experiencia de un pendejo con retraso cerebral. Así que Hilariko va a ser tan amable. Si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere. Va a ser tan amable de grabar la campaña en mi... Ah, y también hicimos un pacto, ¿no? La serie de Dark World va a ser... Se va a ir... Va a ir teniendo progreso, ¿no? Pero... Pero... A medida que pase el tiempo, ¿no? Yo este juego lo grabé todo. Pero... Lo cancelé y borré la serie. Y... Bueno, me entendés, ¿no? Lo borré. Obviamente. Lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Posicionar en Ter. Y tenemos todo para laburar. Mirá lo goleal. ¿Te acordás? Con, con, en línea. Vamos a ver goleales. Ahí sale... Ahí yo. Aquí están las coordenadas de los yacimientos de Terracino, hermano. Esto debería de facilitarnos un poco la vida. Nuestros BSE pueden recoger los contenedores de Terracino y moverlos. Desconectar los contenedores les llevará algo de tiempo. De modo que tienes que cuidar que no los ataquen. Recolectar a 7 Terracino. Impedir que los otros cierren en la cita de Terracino. Impedir que los otros cierren en la cita de Terracino. Goliath. Caminante de asalto de Goliath es una unidad bien equilibrada, no lo voy a leer. El gas de Terracino es recolectado por los BSE. Seleccione un BSE de Acriincho en la Tartaraín. Ten cuidado con la remisal de los protos. Ya sabemos lo que son los Goliath. Los Goliath son esos caminantes de asalto que tiran misiles y tiran... ...y tiran misiles... ...y tiran misiles. Flaco. ¿Sabes cuánto tiempo que fui con los Goliath yo? Yo, mira, la experiencia con los protos. Yo soy el papá de los protos. Atacé un ponja hijo de puta, me ganó. Pero ganó un ruso y me dio un ponja. Estas tierras eran sagradas para los Taldarín antes de que los Terran llegaran a las estrellas. Deben marcharse inmediatamente. No, gracias. Un momento. Nada más necesitamos un poco de este gas y nos vamos enseguida. No. No mancillarán el aliento de la creación. Guerreros Taldarín. Ejecuten a todos los que profanen nuestros altares. Los protos se están movilizando, señor. Parece que atacarán a nuestros BSE cuando estén recolectando el Terracino. Le sugiero que haga la recolección en un lugar a la vez y que use mucha escolta. Escuchame. Ya desenganché el primer contenedor, señor. Lo llevaré al centro de mando más cercano. Buen trabajo. Es el primer contenedor lleno. Escuchame, Taldarín. Taldarín. Escuchame, Taldarín. Mirá, ejecutor. Yo no te quiero causar problemas, pero me voy a llevar a casa. Si no hay ningún pelotudo que me lo vaya a impedir. ¿Sabes con cuantos boludos tardé como vos? ¿Eh? Esta es la primera campaña. ¿Sabes cuantos boludos vinieron a quitarme el rancho? Si no, hasta que vuelo. Así que... Tierra del jugador. Supremos el cabezón. La repuso. Ahora vamos a ir a los aerios. No te sulfures. No te sulfures. No te sulfures. Si, señor. ¿Qué es esto? Se necesitan más de posiciones de suministros. Se necesitan más de posiciones de suministros. Bueno, aquí estamos. Acá estamos, pasé por... Te estaba esperando. No te olvides de lo que está pasando. Qué investigación fue. Se suelta ahí. No. Mi querida madre es que viene de la escuela. No, de trabajo. Armado minuto. Un minuto, por favor. Perdón. No, no, chicas. Claro. Perdón, chicos. Pero estaba ocupado, siendo... Yo y mi mamá fuimos a comer y salimos a comer afuera Sigamos, sigamos, sigamos Si señor, encantado Vamos a buscar este... 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 con todo el rigor Necesito enfermeros Vamos a hacer esto Hay otro que te viene... tengo que evolucionar las cosas Nada abierto No 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 Fantástico, los Taldarim están cerrando a los altares de Terracino para que no los alcancemos Si siguen así, no nos quedará suficiente para recolectar Esto es malo Reliquia Proto. Detener a los protos. Si te sobran algunas tropas, asalta a las ondas Proto y suje contra mientras ellas nos atara a Stardarine. Si tienes éxito, esto ralentizará su progreso. Acá tenemos una investigación Proto. Y ya sabemos dónde están. La concha de Fernando, oye, Proto. Vamos a la casa, vamos a alegrar esto. Vamos a hacer lo que hago en trilumbre, viste, cuando me vienen a atacar. Yo con Ingralisco, yo jugo mucho en este juego. Yo cuando tengo a mi hermano, cuando jugamos, yo con mi hermano soy mucho de jugar en este juego. Somos unos brutos adictos a este juego. ¿Qué es lo que hacemos en este juego? Yo por ejemplo me hago un solo unidad y hago esto. Le disparo, corro para atrás y le vuelvo a disparar. Y le vuelvo a disparar. Y le vuelvo a disparar. Y vuelvo a disparar. Y vuelvo a disparar. Le pego unas quedaditas, así, viste. Lo estoy forreando, estoy forreando al cielo, viste. Le vuelvo a disparar y me corro para atrás. Le vuelvo a disparar y me corro para atrás. Esto lo hago con los dragones. Yo le pego un petazo así. Estoy corriendo con la doctora. Yo me ocuparé. A la mierda. A la mierda. A la mierda del cielo. Sigan así. Puta idea donde está el tablet. Me pasa que está... Con el señor Ingralisco acá. Dando vueltas y haciendo sus cosas. Tengo que ir a un libro ahora, pero yo estoy hablando para ustedes, ¿saben? Mejor que valga la pena. Boludo, en serio, ¿quién lea un libro? En serio, boludo. ¿Quién lea un libro? En serio, boludo. ¿Quién lea un libro hasta ahora? Uy, tengo los... Tengo los dragones. Tengo los goliath a la... Tengo los goliath a la... Tengo los goliath a la miseria. En serio, boludo, son las armas. En la retaguardia. Eh... ¿Viste cuando empezás así? Es una bosta, no tenés... Merda. Vos tenés que ver... Mira, flaco, vos tenés que ver la última misión de Legacy Boy. Yo ya lo pasé todo. Y tengo más que la ropa de juego. O capaz que no quiero espeller nada. Pero hay cosas que no me acuerdo. Yo jugué dos misiones, nada más. Pero estoy mirando YouTube la última misión y parece complicada. Pero no tengo ni idea si te la dispone, mi padre. En línea. Bueno, sí, tenemos... Tenemos... Eter, tenemos, ¿no? Malas noticias. Vamos a hacer una pasión en la izquierda. Para que las otras salen de la pilota. Porque, sinceramente, rompe la pilota. O te vayan a joder. O sea, sí. No te casas. Sí, pobre. Bueno, perfecto. La puedo montar. La puedo tragar. Vale, man. Al lado. ¿Qué descarado esto del país que... Los vamos tirando. Itástica. Me ha jugado... Al lado. Al lado. Al lado. Tenemos 3, ¿no? Tenemos 3, ¿no? Vamos, vamos a poco, vamos a poco Vamos en progreso ¿Qué estoy haciendo por pinga? Comprendo en las fotos No me voy en paisa, ¿viste? No te quiero perder porque Estás muy nervioso Tiene que ser nada, ¿no? Come, come Mejora finalizada Mejora finalizada Mejora finalizada. Vámonos, pibes, con la Mejora. Ah, no, ¿sabes qué? Van a llorar sangre No importa ¿Cuántos? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer más Subministros de depósitos No se dice así, pero bueno Depósitos de... Es que no lo puedes construir ahí No se dice así No se dice así No se dice así Te vas a dar una cosa, pero no se espera que no se sabe No se dice así No se dice así Que manera de perder la cabeza Ah, jajajaj Que gracioso Que horrible, que estúpido chiste Vamos a ver No supo que le pasó Había una habilidad en la habilidad que le podías poner Múltiples lanzamientos Múltiples lanzamientos Mísiles de todos los espectadores Me podés poner varios ataques múltiples ¿No? Acá no hay nada Acá no hay nada No hay nada, man Necesito las investigaciones por otro Para poder mejorar Cuénteme qué pasa jefe Y bueno, mira Hecho uno De acuerdo De acuerdo X por ahora tengo el círculo, círculo, círculo X abajo, arriba, 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 arriba Todo el día Me dan a fondo Oh, mira Eso es todo Pa' quemar chata Precaución Los Tantarys están sellando un altar de creación Oh, qué amor ¿Acaso hacen un altar? ¿Acaso hacen un altar? ¿Por qué vienen con más corredores así? ¿Por qué venís con el boy? Jajaja Tengo que grabar, ¿se fue? Me moría de ganar Sí, no Sí, mi capitán Mejor que valga la pena Los luchas que se puede Sí, carajo Sí, carajo Sí, carajo Esa es la actitud Sí, carajo Sí, carajo Paso en la casa Vamos a poner Un búnker Un par de torrentales Acá si ven a hinchar las pelotas No sabemos cómo bajar Un par de torrentales Me asustaste Y voy a continuar a ahorrar Para hacer múltiples soldados, ¿no es cierto? Mejor 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 El Así Ma', Cho Mi Esa la Chнего Te No Vamos a pasar, a ver, adelante contactos, vamos a ser más goliates. Caballeros, necesitamos goliates. ¿Quién quiere probar? Mucho difícil, ¿te vamos? ¡Andando! ¡Seguro! El que no intenta, no fracaso. Si vas a intentar, no. Y la vas a cagar, si yo no me entiendo. O sea que, tiene que estar dentro de su cosito. Encontramos... ¿Puedes escucharla? Marco. Polo. Marzo. ¡Ausado! ¡Con permiso! Que wey, coming soon. Parabam, parabam. Tenemos plan, somos Goliath en línea. Reyes Ricardo. Goliath en línea. Corre Goliath, corre. Es como David y Goliath, viste. Que chiste de mierda. Bueno. ¿Quieres fuego? Si, padre. Queremos fuego. Queremos soldados, tropas. Señores, viste. No, no, feliz. No, feliz. No, feliz. Precaución. Los Kaldari están sellando un altar desde Brasil. No te preocupes. Mira, muñeco. No te preocupes. 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 Es todo muy pronto. Es todo muy pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos tropas para proteger. Lo que hay que proteger. Así como cuando uno protege. Doctor. 5,000り, 30,000. 3,000 ms ahí. Ahí. Al ahogar. Para proteger. Del. 1, 2, 3, 5. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, no, no, no. El otro debe estar metido en... Ahí debe estar metido. Lo sé, lo sé. Me acabo de agarrar un pinzamiento en el hombro. ¿Qué sucede? B.C.E. Listo. Perfecto, caballeros. Esto está... Póngale un moño y mándenlo a Turquía. Esperamos a los goliaths o vamos a prestar. Vamos a pelear porque somos los goliaths. Yo te re... Te re... Re... ¿Llegaste a hacer algo? No, estoy junto. ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No tengo... Pero tengo que matar. Tiene más de un poco, pero no te va a matar. Para avanzar hay que destruir. Mira, aquí la piste la que yo creo, ya que estoy en la boca. Ah, no, 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 no. No hay problema Fue la peor idea que he tenido hasta ahora Pero bueno Errar a su mano, perdonar es un divino Corre, corre, corre Corre como los Goliath quiso Y ahora te acompaña G Avoid y me Boliath Si lo reclamas te voy Corre, ox Se exprimen sin orden Se va a llenar la orden Se va a llenar la orden Bueno, llegaremos No, me maté a todos los otros y me quedé en el molde Hijo de puta O sea, me quedé en el molde y me estaba matando a... Ay, Dios Necesitamos tropas, necesitamos... No, no, no O sea, por así nos pueden meter ahí también, ya Es la base prota, chabón Por acá está el otro No voy más ahí Pero ya como... Errar a su mano El línea El línea Los goles son los mejores Yo creo que sí No puedo resistirlo, creo Son los mejores, loco Llego la doctora No, no tengo personario No, no tengo personario Bueno, no importa Podemos rolarlo We can make it ¿Qué necesito para tener los goliotes? TecnoLab Y vamos con el TecnoLab O sea, tipo nada Goliote Están leyes ahí Adelante Chabón En serio Ese fue el último contenedor Creo que ya abusamos de nuestra visita, señores Y así, viste Ganamos Terracción Ganamos Terracción Ganamos Terracción Ganamos Terracción Bese perdido 0 Salgado de alteración en Shadow 3 Investigación adquirida 3 Vamos, chabón Yo me fijo O sea, mira Fui a la base principal A buscar La reliquia Había de todo También Seratur Cabeza dura Bueno chicos Vamos a dejar esto de acá Eso sí, voy a grabar un video bonus ¿No? Va a ser como un video random O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a jugar el arcade Del Starcraft Y va a quedar como video random También voy a grabar las misiones alternativas Para que lo que hubiese pasado Acá tenés que elegir entre dos personas, viste O elegís a A la hermosa y sensual Celendis O elegís a Ariel Hanson Pero Hasta acá queda Se los dejo ahí A las 11 de la noche Hora de abordo Señor, recibí una transmisión codificada La fuente no se pudo localizar Afirma que Tosh Formó parte de una operación Clasificada llamada Proyecto Filoscuro Usaban Yorio y Terracino Para amplificar los poderes De los fantasmas Es verdad Nos llamaban Espectros La nueva generación De fantasmas ¿Y pensabas decírmelo En algún momento? Todos tenemos secretos Señor Reynor Eso no significa Que yo le sea una amenaza Tal vez no Pero quien haya enviado este mensaje Tal vez sí Matt ¿Hay alguna forma de verificar la transmisión? No señor Pero termina diciendo Volveré a contactarlos en poco tiempo Es Mains Está tratando de dividirnos No lo dejen Dejémoslo así por ahora Al menos hasta que sepamos Quién mandó la transmisión Pero te tendré vigilado Tosh Si puedes Bueno Cantina de nip Están todas en la cantina ¿Viste? Están tomando Son caterran ¿Viste? Le dan a la petaca a los chabones A ver A ver Ese Tosh es un loco de mierda Jenny Está todo el tiempo hablando solo Y jugando con esos muñecos que tiene Bueno, necesito a alguien para equilibrar tu desborde de sofisticación y buenos modales A ese tipo le falta el cerebro hermano No tengo problemas con una locura sana y sincera Pero ese tipo tiene algo roto por dentro Tosh Todavía no confías en mi hermano Hasta que no te decidas No tengo nada que tratar contigo ¿Viste? 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 En algún momento lo voy a jugar Repito La cantidad de víctimas suman miles Una planta de armas del dominio explotó hace unas horas Causando una reacción en cadena que ha arrasado varios complejos de viviendas en este vecindario de clase obrera Las fuerzas de seguridad del dominio afirman que ha sido un acto terrorista del infame Jim Raynor Nuestras propias investigaciones sugieren que la entrada a la planta tiene que haberse llevado a cabo mediante el uso de habilidades de infiltración sofisticadas Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Será posible que agentes fantasmas del dominio se hayan revelado? Para la UNN soy Kate Ludwell informando desde el mundo central NEFOR2 Yo estaba buscando tu racino Hablemos de lo nuestro Of course Me van a dar los Goliaths Hagan mi ahora Si, tengo que ir a monito, si o si Mercenarios nuevos, gracias Para que sea Hay nuevos mercenarios disponibles para contratar en la cantina Haz clic aquí en la computadora de Graving Hill para saber más Pero ya sabemos que pasa con el terror racino Va, con los mercenarios ¿Qué piensas de ese mensaje codificado, Matt? No sé qué pensar, señor Si Tosh realmente fuera uno de esos espectros Está claro que Mengs intentaría romper la sociedad entre ustedes Aún así, Tosh nos está ocultando algo Si queremos ganar esta revolución Lo sé Tenemos que poder confiar en nuestros aliados Armería Uy, no hay nada ¿Qué pone? Vehículo Eh... Hay que tirar Un listo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Es que nada Eso me va a servir Mucho 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 He de que ir a monito Si o no Labo, que tal ¿Qué tal El labo? Esto es un cristal por otro, ¿no? Le hice algunas pruebas al gas terracino como me lo pidió. Está claramente relacionado con el gas vespeno, pero hay materiales orgánicos muy exóticos en la mezcla. ¿Alguna idea de para qué se usa? Pues con seguridad afecta la química cerebral, así que podría usarse como alguna especie de droga o estimulante, supongo. Drogas, ¿eh? Pero qué bueno. Bueno, a mí no sabemos para qué lo quería Tosh, ¿no? Para falotas. Negro falopa. ¡Ay, Dios! Ok. O sea. ¿Qué puedo decir? Va para este lado. Monlito o Tarzones. Vamos a ir a Monlito la próxima. Chicos, yo soy Celatur. Espero que les vaya bien. Cuídense. En Tarotazadar Aduntorinas. Siempre digo lo mismo, pero bueno. ¿Qué querés? Yo soy medio proto y medio ruso y medio argentino. En Tarotazadar Aduntorinas. Espero que les vaya bien, chicos. Yo me tengo que poner a leer un libro porque tengo una prueba muy importante. De la que me importa un carajo. Así que voy a leer un resumen y voy a decir nomás. Pero yo me la dando. Porque si es Celatur. Nos vemos, chicos. Cuídense. Buenos días, tardes y noches. Que pases una hermosa noche. Descansa bien. Que pases una excelente tarde. Disfrutala. Y que pases un excelente día. Nos vemos, chicos. Cuídense. Yo soy Celatur. Hasta la próxima. Ahí, Dios. Cuídense. Cuídense.